Queridos amigos, queridos amigos, buenas noches. Gracias, gracias. Queridos amigos, cuando muchas veces nos preguntan que si nos esperabas este éxito, los productores y los creadores nunca nos esperamos los éxitos. Con poder sobrevivir, que las series gusten y que puedan seguir adelante para nosotros es más que suficiente. Cuanto más... Cuanto más grandes son los éxitos, más problemas de este tipo surgen. Desde que Antena 3 emitiese su último capítulo en junio de 2006, aquí no hay quien viva ha tenido muchas vidas, primero en la TDT, ya que actualmente continúan reemitiendo diariamente los episodios con excelentes resultados de audiencia en A3 Media. Lo divertido es que esta ficción compite en reposiciones con su serie hermana, la que se avecina, emitida por la competencia, factoría de ficción. Varios episodios están, no de forma oficial ni del todo legal, disponibles en YouTube e incluso se pueden escuchar en formato podcast en minivox. Y aún así, desde que llegó al catálogo de Netflix y Amazon Prime, la serie ha estado entrando y saliendo de sus top 10 continuamente. Aquí no hay quien viva se convirtió en un fenómeno de masas a principios y mediados de los 2000. La serie superó en su primera temporada los 5 millones de espectadores y ese no sería su punto más alto. Todavía hoy se repiten sus frases y es un fenómeno social que pasa de generación en generación. Váyase señor Cuesta, váyase. Por cómo se ha instalado en nuestro imaginario y permanecen los hábitos de consumo de tantísimos espectadores, se podría decir que aquí no hay quien viva ha sido lo más parecido a los Simpsons que se ha creado en nuestro país. Los críticos afirmaron que el motivo de su éxito radicó por ser una serie coral, donde diversos personajes compartían protagonismo casi por igual y por sus guiones trabajados. Aquí no hay quien viva trata, muchas veces, temas relacionados con la transición a la modernidad que estaba haciendo la sociedad española en ese momento, algo que se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho de que todavía calculasen los precios en pesetas, moneda que en el estreno de la serie ya no estaba en circulación. De esta manera la serie puede resultar de lo más ilustrativa para aquellas personas que no pueden ni llegar a imaginarse cómo era nuestro país en aquella época. A pesar de la ambientación de la serie, ésta consigue parecer moderna gracias a las grandes ideas que tuvieron los guionistas a la hora de plantear las tramas. Los mensajes que intenta transmitir, así como los diálogos de algunos personajes, parecen sacados de una época mucho más reciente. Como la propia serie, la historia de cómo se hizo es un bodevil lleno de personajes reconocibles, situaciones rocambolescas, amor, traición y un ritmo endiablado. Durante más de tres años, decenas de personas se mudaron a esa comunidad en la madrileña calle de Sengaño 21, y durante esos años no tuvieron vida más allá de aquella pequeña comunidad. Lo que hay detrás de esta serie es mucho más rocambolesco e increíble que lo que vivieron los personajes de la misma. Así se hizo historia en la televisión. En 1997, Alberto Caballero estaba escribiendo para Antena 3 guiones de sketches para Mari Carmen y Doña Rogelia en el programa de Variedades Mira Quién Viene Esta Noche, a petición de su tío José Luis Moreno. Allí conoció a Iñaki Aristimuño, que había estado de realizador cinco años en la serie Periodistas, dos años en Farmacia de Guardia y otros dos en Médico de Familia. Hicieron buenas migas y empezaron a hablar de ideas para futuras series. Iñaki empezó a fijarse en su entorno, a fantasear series con todo lo que ocurría a su alrededor. Observando a sus vecinos cuando bajaba a tirar la basura, a comprar el pan en las juntas de vecinos, empezó a darle forma a una idea. Inconscientemente, se fue apoderando de él esta idea de ver a sus vecinos como actores. Se lo comentó entonces a Daniel Ecija, su jefe en Globomedia, y aunque no le pareció mala idea, no le prestó demasiada atención. Tiempo después, cuando se lo comentó a Alberto Caballero, aquel verano del 97 en Marbella, sí le pareció buena idea. Y entre gin tonics y acariciados por el sol del sur, se pusieron a perfilar el proyecto. Su intención inicial era hacer una serie con ritmo de sitcom americana, de 22 a 24 minutos por episodio, un objetivo que abandonaron pronto ya que en España no era lo que se estilaba. Las series aquí tenían una duración de mínimo 50 minutos. Debido a esto, en vez de un rellano y dos pisos al estilo Friends, Shenfield o Fraser, se les ocurrió que la trama se desarrollase en un edificio del centro de Madrid, con muchos y diferentes perfiles conviviendo juntos. Iñaki, el realizador, tenía imágenes visuales de la serie. Fue a hablar con administradores de fincas, visitó asesorías jurídicas, revisó los suplementos inmobiliarios de los periódicos y escuchó los problemas de convivencia de sus amigos para conseguir ideas para las tramas de la serie. Alberto, por otro lado, hizo la Biblia, con el edificio, los personajes, sus características y escribió la primera versión del piloto. Al buscar una serie coral en la que el protagonista fuera al edificio, les costó vender el formato. De hecho, esa primera versión se presentó a televisión española, pero no se mostró interesada. La serie acabó orientada hacia una comunidad de vecinos, una especie de Trece Rue del Percebe, de Francisco Ibáñez. Sí que es verdad que ganaron bastante confianza gracias al éxito de la película La Comunidad, estrenada en el año 2000 y dirigida por Alex de la Iglesia. Y así fue como desde el 98 hasta el 2003 la serie anduvo de productora en productora, hasta que llegó José Luis Moreno en 2003. Resulta que Antena 3 y José Luis Moreno tenían un contrato firmado que obligaba a la cadena a darle un proyecto de seis episodios como mínimo a la productora Miramón Mendy, cuyo productor ejecutivo era José Luis Moreno. Estos acuerdos, por lo que se ven, en televisión son más comunes de lo que parece. Por ejemplo, este acuerdo es muy parecido al que en su día hizo Telecinco con Antonio Resines. La cadena de Fuencarral firmó un contrato con el actor por un número de capítulos cuando estrenaron la versión española de Chairs. La serie, que era una gran apuesta de la cadena, se estrenó en Telecinco, pero su poco éxito hizo que fuese retirada y cancelada al poco tiempo. Telecinco no pudo hacer frente al contrato de Resines con Chairs y por eso le dejaron a deber varios capítulos. Y de aquí es donde nació He visto un ángel, una serie de la que nadie se acuerda, si es que no hay ni siquiera rastro de un mísero episodio. Bueno, la verdad es que acabó llamándose aquí paz y después gloria. De todas formas, Antena 3 jamás se imaginó que aquí no hay quien viva se trataría de un éxito de tales dimensiones. Y el propio José Luis Moreno, que ejercía de productor de la misma, pues tampoco. Este poco entusiasmo por la serie hizo posible que la ficción cayese en manos de los sobrinos de José Luis Moreno, Alberto y Laura Caballero. La serie se adquirió a finales de 2002, pero es que justo un año después, en 2003, Telefónica vendió a Planeta su parte accionarial. Y por tanto, fue Planeta quien tomó el control y la propiedad de Antena 3. Para más Inri, la serie le había contratado el anterior equipo directivo y los nuevos responsables todavía tenían menos fe en el proyecto. Teddy Villalba, responsable de ficción de Antena 3 por aquel entonces, intentó sin éxito que La Familia Cuesta fuera la protagonista de la historia, ya que en aquella época ya se habían estrenado y de manera exitosa series como Cuéntame y Los Serrano, centradas en familias. Pero no pudo con la cabezonería de Alberto e Iñaki, puesto que le auguraban una corta vida en la parrilla televisiva, acabaron dando luz verde al proyecto. Javier Bardaljí, director general de la cadena por aquel momento, fue de los pocos que de verdad confió en la serie. Recién llegado a su puesto, aquí no hay quien viva representada su llegada a 3 media. Con vía libre para el proyecto por parte de la cadena y de José Luis Moreno, Alberto Caballero creó el equipo de guionistas compuestos por su amigo Dani de Orador, su hermana Laura Caballero, David Fernández y David Abajo. Estos dos últimos venían de parte de Iñaki. José Luis Moreno no estaba involucrado en nada creativo, apenas aparecía y les dio total libertad. El nuevo equipo de guionistas reescribió el piloto que Alberto Caballero había escrito en el 98. Empezó la lluvia de ideas, se propuso como vecinos a una pareja gay, pero no un estereotipo del homosexual que estábamos acostumbrados a ver por la televisión al estilo Boris Izaguirre. Lo que planteaban era mostrar lo que estábamos viendo en aquella época a nuestro alrededor, una cosa común y corriente pero que no se había mostrado en nuestro país todavía. Antena 3 tampoco se metió en el reparto de la serie y de esta manera pudieron colocar a los actores que mejor se adaptaban a sus papeles. La idea era confiar en una buena labor de casting y apostar por caras desconocidas excepto para la pareja joven, que iba a tener más minutos en pantalla en un principio. Barajaron varias opciones y acabaron eligiendo sin prueba a María Daneth y a Dani Guzmán. Ambos ya habían trabajado juntos en dos largometrajes y habían representado a una pareja en la serie del Fari Menudo es mi padre. Y para el resto siguieron el plan y confiaron en encontrar esas caras no conocidas que le dieran más frescor y realismo al proyecto. Por ejemplo, según empezó el casting, la primera persona en aparecer fue Eduardo Gómez, ahora conocido como el Dudu. Llegó con una camiseta de metálica que le llegaba por las rodillas y un papel escrito por la madre que explicaba los transbordos que tenía que hacer en el metro, porque los padres trabajaban y no le podían acompañar. Llegó y besó al santo. Era perfecto para el papel. Para el portero del edificio, inicialmente pensaron en un perfil mucho más estándar y manido, que fuera calvo, barrigón… Pero el equipo de guión, pensando en qué tipo de relación podían tener el portero y el presidente de la comunidad, llegaron a la conclusión de que se vería más original y diferente que no se odiasen, que no fuera la típica relación empleado-jefe, sino que por contra el conserje sintiera mucha admiración por el presidente. Entonces, ahí sí que encajaba la figura de un portero mucho más joven. Fue Fernando Tejero quien al leer el guión se enamoró del personaje, pasó la audición y se hizo con el papel. José Luis Gil era una apuesta de Alberto Caballero. Le conocía del trío cómico en T3, que había estado durante bastante tiempo actuando en programas de su tío José Luis Moreno. Este ya había trabajado en series y, por supuesto, ya poseía una dilatada carrera como actor de doblaje, pero la gente apenas le conocía. Para el papel de Paloma Cuesta, buscaban a una tía que tuviera aspecto popular, de barrio, la típica maruja que está siempre atenta de la casa, de la ropa, de los vecinos, una Hillary Clinton con poder en la sombra. En un principio tenían en la cabeza a Beatriz Jarvajal, pero alguien planteó la opción de que fuese Loles León y enseguida supieron que Loles se encajaba mucho mejor en aquel perfil. Además, Beatriz Jarvajal finalmente acabó haciendo de Madre de Belén el personaje que representaba a Malena Alterio en capítulos posteriores. En el caso de Malena fue el propio Fernando Tejero quien ya conocía a la actriz y con la que poseía una química especial en la vida real quien la recomendó al equipo de casting. Malena estaba entonces haciendo episodicos en el comisario. Para el papel de Mauri contactaron directamente a Luis Merlo. Este se negó en un principio ya que tenía miedo de que el papel fuese la típica caricatura del colectivo. No aceptó hasta que le llamó el propio José Luis Moreno y leyeron juntos el texto por teléfono. Como pareja de Mauri, Fernando querían a un guaperas. Elena Arnao, directora de casting, acabó convenciendo al equipo para que este fuera interpretado por Adrián Collado. Para el personaje de Alicia necesitaban a una mujer que fuera guapa, pero que sobre todo se creyese mucho más guapa de lo que era. Buscaban a una actriz con una belleza particular y que tuviera una personalidad fuerte. Vamos, que no fuera un pibón estándar. Acabaron dándole el papel a Laura Pamplona. A las actrices mayores no se les hizo prueba. El personaje de Marisa originalmente era mucho más oscuro, más irónico, un personaje más desencantado con la vida. Pero cuando conocieron a Marivy Bilbao, cambiaron de rumbo al personaje y lo convirtieron en uno mucho más macarra y vital. Según cuentan, Marisa era exactamente Marivy Bilbao. No había diferencia, ella no interpretaba. La frase de, que monaba esta chica siempre, le salió natural. Y fue el equipo de guión quien le adjudicó esa muletilla. O como se llaman en el mundillo, esa morcilla. Marivy era fumadora empedernida, lo cual les obligó a reescribir al personaje. Aunque lo cierto es que les dio otra visión del mismo que también encajaba muy bien. Una vieja macarra, pasota y que fumaba. Como hermana de Marisa, pensaron en María Asquerino, que estaba en el ostracismo por entonces. Una semana antes de empezar a rodar, María empezó a quejarse del camerino, del plató y de todo en general. Llamó a su manager y desapareció. En ese momento de crisis contactaron con Gema Cuervo, madre de Cayetana Guillén Cuervo, quien era íntima amiga de Luis Merlo. Gema, que en un principio estaba descartada porque nunca había hecho comedia, aceptó. Emma Peneya también fue una proposición de Len Arnau. A pesar de estar enferma de diabetes, se puso como loca al enterarse de que volvería a interpretar en la pequeña pantalla. Según la productora, no hubo ni una sola vez que alguna de ellas tres faltara un rodaje por problemas de salud. Eduardo Gómez es otro de los personajes que vino para interpretar solo unas líneas, pero gustó tanto a la audiencia que se quedó. Yoseba, Paolaza, como Armando del segundo B, Sofía Nieto como la hija mayor de los Cuesta y Guillermo Ortega como Paco, el dueño del videoclub, completaron el plantel inicial de actores. Como vemos, el casting fue una propuesta original, atrevida y fresca que acabó mezclando apuestas más sólidas, viejas glorias y caras más desconocidas. El diseño de escenarios y localizaciones también fue bastante exigente. Como comentábamos, la visión de que fuera un edificio céntrico de Madrid era innegociable. El plató acabaron siendo tres rellanos, seis apartamentos, una portería y un portal embutidos en dos naves de 600 metros cuadrados aproximadamente cada una, que ni siquiera contaban con una puerta de seguridad insonorizada. Iban realmente justos despacio. La nave donde grababan estaba situada en el polígono San Millán de la localidad de Moraleja de Enmedio, al sur de la Comunidad de Madrid. Según cuentan los protagonistas, pasaban camiones, vehículos y aviones. Pero no todo acaba ahí. En la nave colindante a la de la grabación había una serrería industrial. Había que parar las grabaciones continuamente debido al ruido que se filtraba. Cuando necesitaban grabar, unos chicos de dirección se acercaban a la serrería para simular un encargo y durante ese instante que la maquinaria paraba, grababan. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Para la cabecera, y gracias a que el por entonces novio de Laura Caballero compartía piso con un chico de la resaz que formaba parte del grupo Vocal Factory, les pareció una buena idea hacer una intro a capela. Según los compositores de Vocal Factory, la cabecera fue una especie de Frankenstein que se compuso entre varios miembros. El arranque, todos los días son así, era de Juanma López, que cantaba como solista en la cabecera y además en la mayoría de las canciones de la serie. El puente de un trueno, un terremoto y un volcán le salió a José Luis Pobo y el estribillo se le ocurrió a Paco Deniz y fue de lo último que salió. El acuerdo con A3 Media llegó en enero de 2003 por 13 capítulos. En junio ya estaban grabando. A pesar de que no les importaba demasiado, la voz cantante al principio la llevaba José Luis Moreno, pero a partir del segundo capítulo, Alberto y Laura consiguieron quitárselo de en medio. Cuando la presentaron a la cadena, A3 se sorprendió gratamente. Ese mundo tan loco y la apuesta que hicieron Alberto y Laura en cuanto a ritmo, a lenguaje, a interpretación, dirección, el montaje, significaba un salto cualificativo muy importante en el mundo de ficción para la cadena. Tanto es así que el piloto se lanzó sin anunciárselo ni siquiera a sus creadores. De repente se vieron con la serie estrenada y todavía en proceso de filmación y escritura. Justo esto es lo que llevó a Alberto a tomar la decisión de poner a Laura, su hermana, como directora de la serie a sus 24 años. No daban abasto. Esta decisión no acabó de sentar bien a todo el mundo. Iñaki Arizzi Muño, cuya idea original era suya, anhelaba poder dirigir la serie. Sin embargo, Alberto no confiaba en él y este acabó abandonando el proyecto al año y medio para ponerse a dirigir escenas de matrimonio, de José Luis Moreno. Empezaron a emitir en septiembre, como comentábamos, sin demasiada publicidad y sin previo aviso. El primer capítulo tuvo 2.5 millones de espectadores, lo que representa un 20,9% de cuota de pantalla. Un dato para la época tampoco espectacular, pero que aún así tampoco duró mucho. En el segundo episodio bajó. En la emisión del cuarto capítulo, la serie peligraba, pero casualmente ese fue el primer episodio en el que Fernando Tejero era el protagonista. Su personaje cuajó. Había nacido una estrella. La audiencia fue subiendo. Cada semana tocaban un nuevo techo. 24% de cuota de pantalla. Un 25, un 27, un 28, 30. Y acabó esa primera temporada en un 40%, cifras superiores a los 7 millones de espectadores y con una media de 5 millones de telespectadores. Sin duda, el personaje de Emilio, el portero, acabó por ser el icono de la serie. Fue tal el éxito que la cadena les pidió 4 capítulos más. Y la tanda que en un principio era de 13, pasó a ser 17 episodios. Y como colofón, justo después del último capítulo de la primera temporada, que se emitió el día de Nochevieja, Fernando Tejero, María Adánez y José Luis Gil, o sea, el portero, la pija y Juan Cuesta, retransmitieron las campanadas de fin de año en la Puerta del Sol. Inciso, a ver, esto tendría que investigarlo, pero aun partiendo de la base de que en España somos de ensalzar y hundir personajes con mucha velocidad y voracidad, no recuerdo un caso tan rápido desde el estreno de algo hasta dar las campanadas, la verdad. Dejadme en comentarios qué ejemplos os viene a la cabeza, pero vamos, que sin duda estamos ante uno de los mayores ascensos de la popularidad española, un triunfo tan increíble que también iba a traer consecuencias negativas. Los datos que se obtenían con la serie eran inmejorables. A nivel comercial interesaba tener capítulos para cubrir los tres trimestres comerciales del año de la televisión privada, de septiembre a noviembre, de enero a marzo y de abril a junio. Los guionistas iban desbordados, trabajaban sin escaleta, escribían el germen de una idea, como por ejemplo, se encuentran a un niño en un portal, y empezaban a desarrollarla directamente sin tiempo para encajarla en ningún mapa de tramas. Había momentos en el que la historia no iba a ninguna parte, pero más les valía que eso no ocurriese. Debido al ritmo al que se trabajaba, muchas veces esas escenas estaban ya dialogadas y se habían mandado a producción. Seguramente se les habían dado a los actores y en el mejor de los casos ya se habían empezado a filmar. Una locura. Un equipo técnico trabajaba durante 10 horas y lo relevaba a otro equipo que grababa otras 10 horas más. Se trabajaba también los sábados y los domingos. Los capítulos casi siempre se terminaban de editar en el mismo día de su emisión, por lo que el trabajo debía ser rápido y evitando cualquier tipo de error. En ese sentido, se comentaba que de los estudios de montaje salían dos copias con dirección Antena 3, una en moto y otra en coche, para evitar que si alguno de estos vehículos tenía un problema llegase la otra copia sana y salva. Para que os hagáis una idea, en la última época de Aquí no hay quién vivas hacían los capítulos desde cero en cinco días. Se escribía un miércoles, se grababa el jueves y el viernes, se montaba el sábado y el domingo, se sonorizaba el lunes y se emitía el martes. Alberto y Laura Caballero acudían a José Luis Moreno, jefe de la productora, para que hablase con la cadena y defendiese al equipo, pero José Luis tenía en ese momento el símbolo del dólar en los ojos y hacía caso omiso. Fernando Tejero expresó lo siguiente en una entrevista. Era una serie barata, pero con un buen reparto. Los personajes estaban muy bien definidos y los guiones eran muy ingeniosos. El productor, José Luis Moreno, vio que aquello empezaba a tener éxito y en lugar de cuidarlo empezaron a quemarlo. Había solo dos guionistas y si el guionista no llega a tiempo a escribir el guión, el actor tampoco llega a tiempo a estudiárselo. Menos mal que el equipo técnico y el artístico éramos como una gran familia, porque si no, no hubiéramos podido soportarlo. Yo llegué a trabajar 18 horas al día. Yo quería dedicarme a esto para disfrutar, pero al final se acabó convirtiendo en un infierno. Y claro, este ritmo vertiginoso provocó varias bajas en el elenco de actores. Adrià Collado, por ejemplo, se agobió y abandonó la serie durante unos cuantos episodios. En el caso de Los Les León fue una mezcla de agotamiento por el ritmo desenfrenado y cansancio por esperar las condiciones pactadas. José Luis Moreno jamás le dio el caché que le había prometido y decidió abandonar el reparto al final de la segunda temporada. Los hermanos caballero no acababan de creerse que no iba a renovar, por lo que después de despeñar al personaje por el patio de luces, la dejaron en coma por si acaso regresaba al elenco. Jamás volvió. De todas formas, supieron salir del bache y se valieron de diferentes estrategias para conseguir que Paloma continuase presente en la serie. Para ello, utilizaron continuas referencias a su persona, chistes a su costa o la resurrección del personaje, pero sin que se le viese la cara. Por contra, el abandono de María Adánez se debió a problemas sentimentales. En el arranque de los primeros episodios, Alberto Caballero y María Adánez comenzaron una relación sentimental. Ambos llevaron el idilio abiertamente durante los dos primeros años, mostrándose juntos en estrenos, alfombras y preestrenos. No obstante, la llegada de Vanessa Romero lo cambió todo. Paralelamente a la trama de infidelidades que protagonizaban ambas actrices en la pequeña pantalla, Adánez decidió abandonar la serie de Antena 3 en 2005, para su última temporada, cuando ya comenzaban a circular los rumores de que entre Caballero y Romero había algo más que una relación profesional. Y es que, solo unos meses después de la marcha de Lucía de la historia, el creador de la serie anunciaba su noviazgo con Vanessa Romero. Daniel Guzmán acabó también dejando la serie en su última temporada, al igual que Diego Martín, un maremoto de bajas al que también supieron adaptarse caras nuevas, como es el caso de toda la familia Guerra, junto a la fantástica Isabel Ordaz como La Hierbas. O Eva y Santa, como Bea, la compañera de piso lesbiana de Mauri que apareció en la tercera temporada. Roberto San Martín como Iago, Manuel Millán como el padre Miguel o Jaime Ordóñez que interpretaba al hombre que hablaba muy rápido. La serie, a partir de su cuarto capítulo, despegó. Debido al éxito, las marcas se peleaban por aparecer en la serie. Los espacios publicitarios durante los bloques de publicidad mientras se retransmitía Aquí no hay quien viva se pagaban a 16.000€ cada 20 segundos. Intentaban que el Product Placement fuera lo más armónico e integrado en la historia, aunque era una tarea complicada. Había episodios en los que tenían que alojar hasta 20 marcas distintas y, una persona encargada del Product Placement enviada por las marcas, comprobaba cómo se trataban los productos y si se alojaban en el sitio correcto antes de dar el visto bueno a la secuencia. Todo esto, recordemos, sumado al ritmo de trabajo y caos del que hablamos en el anterior capítulo. Malena Alterio, en el podcast de Buenismo Bien, contaba las siguientes anécdotas. Al principio nadie nos quería y, de repente, todos se sumaron al carro, hacer las telepromos y todas esas cosas. A mitad del proyecto era como que había un supermercado que decía, vale, yo entro, pero que esta bolsa, que no la llevan a los gays, no quería que esa bolsa fuera sostenida por un homosexual. Luego empezó a ser lo que era y ya no les importó que fuera gay. Había otra, Edu, el hijo de los Cuesta. No podía coger una bolsa de golosinas que había en el videoclub. ¿Porque estaba gordo o por qué? Claro, que no, que daba mala imagen. Bueno, es de la publicidad, ya sabéis, que ahora no me conviene porque doy mala imagen, pero si me ven nueve millones de espectadores, a lo mejor… Por si os lo preguntabais, el supermercado del que habla era Carrefour. Además, para empeorar las cosas, desde el 14 de abril de 2004 hasta su final. En junio de 2006, la serie estuvo enfrentada a la serie más fuerte del canal rival, Los Serrano. Y había otro problemita más. Los Serrano duraban casi 10 minutos más que aquí no hay quien viva. José Luis Moreno, como buen productor y con el apoyo de la cadena, le pidió al equipo, recordemos, un equipo que iba desbordado desde el minuto 1, que, en consecuencia, los capítulos ahora durasen 70 en vez de 60 minutos. Y claro, parece un cambio sutil, pero 10 minutos más de ficción, sumados a 34 capítulos que tenía una temporada, la convertían, con respecto a los originales, en 42 o 43 capítulos. Vamos a ver. Yo lo que digo es que, debido a la producción de Aquí no hay quien viva, y eso ya lo ha dicho Alberto en la red de prensa, Aquí no hay quien viva, era estar en el cielo y en el infierno al mismo tiempo. Era el cielo porque era un personaje maravilloso, porque eran unos guiones maravillosos, porque eran unos compañeros maravillosos, y en el infierno porque había una presión por parte de producción tremenda en sacar los capítulos adelante, en no tener casi tiempo para rodarlos. Y Alberto, que no se llegaban a visionar muchas veces porque no daban atención. A veces, y entonces, eso es una manera muy violenta de trabajar. Durante el 2004, la serie de Telecinco venció por casi un millón de espectadores de media a la serie de José Luis Moreno, convirtiéndose en la serie más vista del año 2004. Aquí no hay quien viva fue recortando progresivamente distancias frente a los Serrano, que iba perdiendo fuelle, llegando a estar más de medio millón de espectadores por debajo de la serie vecinal. A partir de la cuarta temporada, Aquí no hay quien viva era la serie de ficción española más vista en nuestro país. En ambos casos, algunas temporadas rozaron los 7 millones, cifras estratosféricas entonces, y ahora, inalcanzables en la televisión. De todas formas, esta contraprogramación reincidente que le hizo Telecinco a Antena 3 cuando se consolidó aquí no hay quien viva, fue sancionada en 2004 por el Consejo de Ministros con una multa de 350.000 euros, que es más o menos lo que costaba de producir un capítulo de los Serrano. Telecinco, cuando apareció la serie de José Luis Moreno, empezó a cambiar deliberadamente y de manera intencionada los días de emisión de los Serrano para que compitiera con aquí no hay quien viva y bajarle puntos de cuota de pantalla. Fue la primera vez que una sanción de estas características pasaba por el Consejo de Ministros. Hasta la fecha, ninguna cadena había cometido en un mismo año más de dos incumplimientos que pudieran considerarse como muy graves. Miramont Mendy, como sabía que tenía la gallina de los huevos de oro, presionaba a Antena 3 para que le concedieran más espacios en la cadena. José Luis Moreno pudo conseguir al final un contrato para emitir producciones propias durante tres años. ¿Quiénes creéis que se comieron el marrón? Efectivamente, sus sobrinos Laura y Alberto Caballero. A la ardua tarea de dirigir a que no hay quien viva se le iban sumando más problemas que venían de parte del productor y ventríloco. Y así, con este marrón que le cayó a Laura y Alberto, nacieron las infames y olvidadas a la sopa boba y a tortas con la vida. A todo esto, según contaba Javi Polonio, operador de cámara de la serie, para un artículo en El País, José Luis Moreno aparecía de vez en cuando a las 8 de la mañana, junto a su chofer y su mayordomo. Saludaba, daba los buenos días y se iba a su despacho. Esperaba a la hora del catering. Había ciertos aperitivos que le gustaban y tenían que estar. Picoteaba y volvía a desaparecer por un tiempo. A la sopa boba se emitió en 2004 en forma de tirada diaria en la sobremesa del canal. El proyecto estuvo protagonizado por Lolita Flores, María Barranco, Luisa Martín e Iñaki Miramón, entre otros. Solo estuvo 7 meses en emisión. En cambio, a tortas con la vida aguantó con una media de 3 millones de espectadores en su primer año de emisión. La segunda temporada se desplomó en audiencia y acabó por no ser renovada. Esta ficción estaba protagonizada por Blanca Oteiza, Juanjo Puscorvé, Rosario Pardo, Armando del Río y Olivia Molina, entre otros, y narraba las crisis vitales de una serie de personajes que rondaban los 40 y que poseían muy diferentes estilos de vida. Lo único que tiene esta serie destacable es que compartía universo con aquí no hay quien viva. De hecho, antes de lanzar el primer episodio, Rafa y Juan Luis, interpretados por Juan Manuel Cifuentes y Juanjo Puscorvé, se convirtieron en vecinos de Desengaño XXI en el capítulo de la tercera temporada titulado Érase un cirujano plástico. Del mismo modo, los míticos personajes de Radiopatio les devolvieron la visita en el undécimo episodio de la primera temporada. Cómo me gusta este sitio. Es tan antiguo. A juego con nosotras. A tortas con la vida y a la sopa boba se cancelaron y acabaron olvidadas. Lo que no parecía que iba a acabarse era Aquí no hay quien viva. Para su tercera temporada se había convertido en una de las series más vistas de la historia de la televisión en España, llegando a minutos de oro de 10 millones de espectadores, solo por detrás de médico de familia y farmacia de guardia. Su capítulo más visto, el octavo de la tercera temporada, Érase un famoso, reunió a más de 8 millones de telespectadores y el 43.1% de la audiencia. Empezó a popularizarse un lenguaje propio de la serie. ¿Dónde está nuestra comunidad? Váyase, señor Cuesta. Váyase. Qué mona va esta chica siempre. Y punto en boca. Mira, vete un poquito a la mierda. Vamos, no me jodas. Bueno, pero tranquilita, ¿eh? Ignorante de la vida. Pero se oyó una frase que caló y se hizo muy popular fue... Un poquito de por favor, que somos personas humanas. Esta frase confesó Fernando Tejero tiempo después que se la había oído a la actriz Carmen Ruiz cuando estudiaban juntos en la escuela de Cristina Rota. También se la había escuchado decir a su abuela. Fernando la utilizaba normalmente y un día se le escapó mientras grababan. Lejos de enfadarse por tener que repetir la toma, Alberto y Laura se la adjudicaron al personaje. Laura Pamplona, Alicia en la serie, le aconsejó a Fernando registrar la frase, pero Tejero no le dio ninguna importancia. Quien sí que le dio importancia fue Antena 3, que la acabó registrando junto a otras coletillas y varias marcas de la misma. Un poquito de por favor se utilizó para los politonos de la época, para hacer una campaña de educación vial y hasta para sacar un libro llamado Un poquito de por favor. Manual para sobrevivir en una comunidad de vecinos. Un libro descatalogado, que además habría que leerlo. Porque... ¡Joder! ¡Menudos precios! Vamos a leer la contraportada, por curiosidad. A ver de qué trata. Hechas las convenientes averiguaciones y celebrada una junta clandestina, el rumor se confirma. El portero Emilio y el presidente moral de la comunidad, Juan Cuesta, han escrito un libro. Se trata de Un poquito de por favor, la obra definitiva que todas las comunidades de vecinos del mundo estaban esperando y que les iluminará en la peliaguda tarea de sobrevivir en un vecindario, por disparatado que sea. No, sí, sí disparatado parece. Sobre todo el precio. Aquí no hay quien viva ganó multitud de premios. Un premio Ondas, un micrófono de oro, cinco premios ATV, dos fotogramas de platas, cuatro TP de oro y nueve premios de la unión de actores y actrices. Pero aunque ganaron muchos premios, la que todos los actores y miembros del equipo recordarán... José Luis Moreno no creo, porque él está acostumbrado a torear en plazas peores. Fue el TP que recogieron en 2005 en el Palacio de Congresos, que es el clip que aparece al principio de la primera parte y en el que llaman a José Luis Moreno chorizo y plagiador. Vale, para comprender la historia de este supuesto plagio nos tenemos que remontar a octubre de 2001, cuando un señor llamado Antonio Dorado Vila puso un insólito anuncio en el país que llamó la atención por su originalidad, en el que ponía a la venta la patente de una idea para una futura serie de televisión cuyo nombre sería La Portera. Así se anunciaba entonces. En cualquier ciudad de la geografía española, una portera muy, pero que muy completa, y su familia aglutina a su alrededor los más estrafalarios, reconocibles y cachondos personajes. Y continuaba. Queridos espectadores, no soy fea y cuando me arreglo llego a ser atractiva. ¿Sabes que controlo a todos los vecinos y pego a mi marido cuando viene bebido? Aunque también le podría atizar por ser calvo y tener los dientes postizos. Ya es hora de que millones de televidentes se enteren de que su hermana es medio Lumi y no dura un corte de pelo en los curros que le busco. Pero no tengo problemas porque tengo unos hijos estupendos. Uno, mal estudiante. Una, que me entrega todo el dinero que gana y que todavía no sé si es tonta. Otro, tonto del todo. Que me llena la portería de punkis. Y otra, la bastarda, la hija de... Bueno, de mis vecinos nos hablo. Mejor que los conozcáis poco a poco. Firmado, La Portera. La vida y milagros de un estrambótico vecindario bajo la mirada de una portera sería, según he entendido, el argumento de esta posible telecomedia. El propio Antonio Dorado, que se había gastado 4.000 euros en el anuncio, contó entonces que muchos periodistas se habían puesto en contacto con él a raíz del anuncio. Cuatro años después de ponerlo, el autor de este acusó a José Luis Moreno y a su productora, Miramón Mendy, de haber plagiado su idea. En 2003, nada más se enteró de que Antena 3 iba a estrenar una serie de características similares e interpuso una demanda contra el productor que fue sobresalida tras presentar José Luis Moreno como prueba un documento del registro de la propiedad intelectual que acreditaba que la serie de Miramón había sido inscrita con anterioridad a la portera. El caso se reabrió al año siguiente. Antonio Dorado alegaba falsedad documental, pero la demanda de plagios acabó desestimando. En el sector de la televisión, la mayor parte de demandas por plagio a programas o series suelen desestimarse ya que la ley del copyright no protege las ideas, sino tan solo la expresión de esas ideas, por lo que resulta muy complicado probar que un programa es una copia de otro desde el momento en que se introduce algún elemento diferenciador. Por ello, y ante la impotencia de no poder demostrar su causa, Antonio reunió a un reducido grupo de alborotadores que se infiltró entre el público de los premios TPE 2005 e intentaron boicotear la entrega de dicho premio al grito de «plagiador, plagiador, devuelve el premio». Los asistentes se fundieron en un aplauso solidario con el productor, que terminó diciendo «Gracias, gracias, gracias, amigos. Esto, yo creo que además de ser parte del espectáculo, es una de las cosas más curiosas de analizar. Fijaros que durante 34 semanas un equipo de guionistas soberbios han hecho que el público durante una hora semanal se divirtiera, se reuniera en familia y disfrutara del talento de esos guionistas jóvenes que semana tras semana han hecho una creación». Y de repente una voz sale haciendo el ridículo y diciendo «plagiador». Así que, gracias, amigos, por seguir apoyando el talento, poniéndole la sal y la pimienta al éxito. Este es un país de grandes creadores, de pequeños envidiosos, de gente grande, de pequeñas minucias que no hay ni que tener en cuenta y que este programa, que gracias a Antena 3, gracias a los CPS, estamos aquí, ha tenido la suerte de poder contar con 8 millones de seguidores semanales». Debido al caos que era la serie, las idas y venidas de actores, ésta empezó a dar síntomas de agotamiento. La quinta y última temporada de Aquí no hay quien viva fue muy seguida. De hecho, en el mismo lapso de tiempo en el que se estrenaba la quinta temporada de Los Serrano, Aquí no hay quien viva estrenaba su cuarta y quinta temporada. Si lo piensas, llegaron al año 2006 las dos series con el mismo número de temporadas. Es verdad que Los Serrano tenía 97 episodios y Aquí no hay quien viva 91, pero es que Aquí no hay quien viva se había estrenado una temporada después. En tres años habían producido las mismas temporadas y prácticamente los mismos episodios que Los Serrano. Aquí no hay quien viva sufrió un descenso en la calidad de sus tramas en sus últimos capítulos. Según ha comentado en numerosas ocasiones el productor ejecutivo y creador de la serie, Alberto Caballero, bajo su punto de vista le sororó a la última temporada. Los tres episodios que formaron parte de la misma promediaron un 31,9% de cuota de pantalla con una media de 5 millones de espectadores. Lejos de los casi 7 millones de espectadores que tuvieron de media la tercera y la cuarta temporada. Pero lo que nadie se esperaba es que en las sombras estaba urdiendo el golpe definitivo de Telecinco a Antena 3. El 30 de junio de 2006 y aún con el último capítulo de Aquí no hay quien viva pendiente de emisión, Telecinco pagó 11 millones de euros por el 15% de las sociedades audiovisuales de José Luis Moreno. Entre ellas, además de una empresa de servicios que poseía estudios de grabación y platós, se encontraban, como no, Miramon Mendy, la productora del producto estrella de Antena 3. Eso significaba que cuando emitieran el último capítulo, la producción terminaría y Antena 3 perdería la serie. Pero no sus derechos, ya que podían reponerla tantas veces como quisieran. Y es que, si seguís el canal, todo tiene sentido. Paolo Basile, consejero delegado de la cadena, cuando anunció el acuerdo con José Luis Moreno, añadió que iban a modificar el modelo de producción y recalcaba que iban a continuar con la compra de nuevas productoras. En ese momento, Telecinco contaba con cuatro producciones de ficción externas. Hospital Central, de Videomedia, El Comisario, de boca a boca y las dos a las que yo quería llegar, Los Serrano y Aida, de Globomedia. Basile quería sobre todo quitarse a Globomedia de encima, como escarmiento por fundar en 2005 una televisión rival, que era La Sexta. La Sexta se trataba de la primera cadena de televisión en España que era propiedad de productoras. Estas eran MediaPro, El Terrat, Bainet y la mencionada Globomedia. Esto creaba un conflicto de intereses en la televisión, ya que estas productoras trabajaban para el resto de cadenas, pero además eran dueñas de la competencia más directa. Luego, La Sexta fue absorbida por A3 Media, pero si de verdad os interesa el tema, lo analizo y desgrano en el vídeo que le dediqué a ser lo que hicisteis. Os estará apareciendo una tarjeta ahora mismo. De cualquier forma, aunque Telecinco ahora controlaba a la productora, Aquí No Hay Quien Viva era propiedad de Antena 3. Así las cosas, bajo ningún concepto, Miramon Mendy podía producir Aquí No Hay Quien Viva para la competencia. Lo que sí que podían hacer, e hicieron, tras estudiar los posibles conflictos legales que esto les supondría, era hacer una serie de ficción con los mismos actores, el mismo equipo, con una trama similar pero cambiando los personajes y la relación entre ellos y el nombre. Esta serie fue La Que Se A Vecina, porque recordemos que la gran mayoría de actores de Aquí No Hay Quien Viva tenían contrato con Miramon Mendy, no con Antena 3. Pero no os creáis que ante tal ofensa, Antena 3 se quedó con los brazos cruzados. El 11 de mayo de 2007 interpuso una demanda contra La Que Se A Vecina por competencia desleal y por vulnerar los derechos de propiedad intelectual. La cadena de planeta demandó a Telecinco tras solo ver los dos primeros episodios de la serie. Solo tuvieron que esperar hasta 2012, que la justicia rápida, para que el juzgado de lo mercantil de Madrid desestimase la demanda por supuesta infracción de derechos de propiedad intelectual. Tras el análisis de ambas ficciones, el juzgado indicó que Aquí No Hay Quien Viva carecía de originalidad, que las diferencias entre ambas eran muy significativas, ya que los actores representaban papeles diferentes, por lo que negó a Antena 3 el derecho a percibir de Telecinco la indemnización que solicitaba de 3 millones de euros y además la condenó a pagar de forma íntegra las costas del proceso judicial. Las que no fueron un plagio, básicamente porque Miramon Mendy les había cedido los derechos, fueron las adaptaciones que se hicieron en diferentes países. La serie original se emitió en varios países de Latinoamérica, pero también se emitió, doblada, en países como Serbia, en 2009, con el siguiente título, que significa, según el Google Translate, mis queridos vecinos. En Finlandia, a partir de 2010, bajo el nombre Napureína Madridisa. Algo así como, como vecinos en Madrid. En Bulgaria, en 2010, con este título que significa vecinos molestos. Y en Bosnia y Herzegovina, también en 2010, llamada, mis queridos vecinos. Cabe mencionar que en Chile, tras la emisión de la serie original, el mismo canal que la había emitido en 2005, preparó su propia adaptación en 2009. Tan solo duró 11 capítulos. México también se hizo con los derechos de la serie. Eugenio Derbez, famoso cómico mexicano, compró el concepto y se lo llevó a su país, solo que los cambios que aportó fueron demasiado notables. Derbez la llamó vecinos y no tiene ni un solo personaje o trama en común con la nuestra. Lo curioso es que todavía, en 2022, continúa una emisión. En Argentina, en 2008, la adaptaron a su manera. Duró 39 episodios y cambiaron algunas tramas por completo. Arracó muy bien, pero fue perdiendo fuerza ante el EFE por culpa de los diferentes cambios de programación. Los franceses también compraron el formato, pero ellos la llamaron... Que quiere decir, siéntate como en casa. La serie era prácticamente igual, y hasta en YouTube lo podéis ver es curioso, incluso en el peinado y la ropa de los actores. Curiosamente, hay un pequeño movimiento nostálgico en Francia a su favor, pero prácticamente nadie la recuerda. La adaptación colombiana funcionó muy bien, incluso tiene más capítulos que la serie original, 99 respecto a los 91 de la versión española. Aunque hay truco, los colombianos dividieron varios episodios en dos y hasta en tres partes, especialmente cuando llegaban al final de la serie. Además, los episodios no se estrenaron de forma semanal como aquí, sino que eran una emisión diaria. En Portugal se llamaba Aquí no can viva, y fue todo un éxito. Duró 52 episodios y al igual que en España, la serie se repone hasta la saciedad. Los episodios, por cierto, eran prácticamente iguales, tanto en vestuario como en decorados, iluminación, guiones y personajes. Grecia posee el récord de número de capítulos. La adaptación griega duró 131 episodios, 91 adaptados de la española y 41 completamente originales. Fue tal el éxito que llegó a tener un 43% de Share en su primera temporada, aunque se fue rebajando sobre todo al llegar a los capítulos exclusivamente griegos. Lo curioso del asunto es que la cadena griega que compró en un principio Aquí no hay quien viva ha comprado ahora los derechos de la que se avecina para hacer otro remake. Pero no todo 2000 sobre hojuelas. En 2012, José Luis Moreno aseguró que estaban a punto de hacer una versión estadounidense con el nombre de I hate this place. Odio este lugar. Al final, quedó en nada, igual que la versión italiana, Cui non si può vivere. No puede omitirse por una ley que no permitía que el personaje de Marisa bebiese y fumase. De la misma manera, Venezuela iba a llamarla como perros y gatos, pero se acabó cancelando también. ¿Qué fue de los actores que no se mudaron de Desengaño 21 al Mirador de Montepinar? La verdad es que fueron casi todos. José Luis Gil, Eva y Santa, Eduardo Gómez, Eduardo García, Beatriz Carvajal, Marivy Bilbao, Gema Cuervo, Isabel Ordaz, Sofía Nieto, Adriá Collado, Elio González, Guillermo Ortega, Malena Alterio, Ricardo Arroyo, Pablo Cheapella y Nacho Guerrero se mudaron directamente de una comunidad a otra. En temporadas posteriores se incluirían en el elenco María Adánez, Vanessa Romero, Fernando Tejero, Loles León y Luis Merlo. Pero aún así, hay casos que a pesar de hacer el trasvase de una serie a otra, solo permanecieron unos cuantos episodios y desaparecieron. Como es el caso de Sofía Nieto, la hija mayor de los Cuesta. Estuvo en el elenco inicial de la que se avecina, pero solo permaneció 26 episodios. Sofía intentó compaginar la interpretación con su formación. Formó parte de un cortometraje llamado Bichos raros y de obras de teatro de Cervantes y de Lorca. Aunque lo intentó, finalmente prefirió dedicarse a las matemáticas y se licenció con un premio extraordinario por su expediente excelente durante toda la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente, además de ejercer como profesor ayudante en dicha universidad, inició un doctorado en 2011. Adriá Collado, Fernando, el abogado gay pareja de Mauri y Nakineki en Viva participó en películas como La mujer del anarquista o Desechos, donde se reencontró con su compañero de reparto, Fernando Tejero. También tuvo pequeños roles en otros filmes españoles como Perdona si te llamo amor y en la serie Servir y Proteger de Televisión Española. Como decíamos antes, Collado también regresó durante dos temporadas a la que se avecina. Ahí encarnó a Sergio Arias durante 35 episodios. En septiembre de 2021 se estrenó su última película, El Club del Paro, donde compartió cartel de nuevo con Fernando Tejero. Daniel Guzmán abandonó la serie en su quinta y última temporada. Según sus propias palabras, fue una combinación de sus prioridades como artista ya que quería dirigir su ópera prima y el agotamiento ante una trama que ya conocía. Le hicieron elegir entre su película o el papel de Roberto en Aquí no hay quien viva. Eligió dirigir su película y no sería hasta casi diez años después, en 2015, cuando la estrenaría. A cambio de nada, fue nominada en los Goya a Mejor Película y Mejor Guión Original y Guzmán fue galardonado con el Goya a Mejor Director Nobel. Este año, en 2022, ha estrenado su segundo largometraje llamado Canallas. Joseba Paolaza, Armando en la ficción, es un caso curioso. Es un poco el olvidado de la serie. Se caracterizaba por ser un ligón y su trama giraba en torno a las discusiones que tenía con su exmujer por la custodia de sus hijos. Además, era el hijo de concha. El actor reconoció que su salida se produjo de malas maneras. Hubo un cambio de guión y su personaje del día a la mañana estaba fuera. Desde entonces, Joseba Paolaza ha ido encadenando proyectos en televisión. Acusados, sin identidad, El secreto de Puente Viejo, 45 revoluciones y amales para siempre son algunos de los trabajos que forman parte de su currículum. Otros, tristemente, han fallecido en estos últimos años. Estos son los actores que nos dijeron adiós. Eduardo Gómez, que interpretaba a Mariano Delgado, el padre de Emilio y posteriormente a Maxi, en la que se avecina, participó también en numerosas series, películas y obras de teatro. Falleció el 28 de julio de 2019, a los 68 años, víctima de un cáncer de laringe. Maribi Bilbao, Marisan la ficción, también recordada como Izaskun, nos dejó a los 83 años el 3 de abril de 2013. En el primer capítulo de la séptima temporada de La que se avecina, le hicieron un bonito homenaje póstumo. Emma Penella, concha en aquí no hay quien viva, falleció a los 76 años el 27 de agosto de 2007, tras finalizar la primera temporada de La que se avecina. Padecía insuficiencia renal y cardíaca y una diabetes desde años atrás, y a todo ello se sumó una sepsis de la que no se pudo recuperar. Nicolás Dueñas, que hacía de Rafael Álvarez, padre de Lucía, un rico empresario que tenía una inmobiliaria, fallecía el 2 de noviembre de 2019 a los 78 años a causa de un cáncer. Nicolás había participado en numerosas series de televisión de nuestro país como El Comisario o La Familia Mata. Alex Angulo, que interpretaba a Pedro Peñafiel, el amante de Belén durante la cuarta temporada, también nos dejó el 20 de julio de 2014 a los 61 años en un accidente de coche. Angulo tuvo una brillante carrera en el cine español con películas como El Día de la Bestia o El Laberinto del Fauno, y estuvo nominado tres veces para los Goya. Marisa Porcel, que encarnaba a la hermana Esperanza en las últimas temporadas de la serie, falleció el 15 de agosto de 2018 a los 74 años. Marisa era archiconocida en nuestro país por la serie Escenas de Matrimonio, en la que hacía de Pepa, una esposa con mucho carácter que formaba un gran dúo junto a Belino. Cook, que era Valentín, murió el 19 de mayo de 2016, con 16 años. Este perro de raza Jack Russell Terrier se dio a conocer por su papel de Pancho en anuncios de la Lotería de la Primitiva de España, y también participó en la que se avecina como Camilo. También fallecieron Amparo Pachego, que tuvo su paso por la serie como la abuela de Roberto y Lina Morgan. La primera nos dejó en 2017, y Lina, la cual tuvo un breve paso por la serie como Menchu, amante de Mariano, falleció el 19 de agosto de 2015. Eduardo García también desapareció de la que se avecina al acabar la sexta temporada. El actor hace tiempo que responde al nombre de Dudu, y saltó de nuevo a la palestra cuando le hizo un vídeo a Auronplay, que lo bautizó como el burlao. Entre todos los personajes de Aquino y Quien Viva, había uno que me molaba más que los otros, ¿no? Era este. En 2017, Dudu subía a YouTube una canción llamada Parador de Valdesquí, donde suelta apuñaladas bastante evidentes hacia Alberto Caballero, y lo acusa de ser un ladrón de infancias. Eduardo García, que había pasado 10 años de su vida trabajando en ambas series, se desahogaba así. Jornadas de 24 horas siendo menor de edad y no me diste las gracias y de horas extras mejor no hablar. Otro te hubiera denunciado. Toda la pasta te había sacado. Las acusaciones, además, entraban también en el terreno personal. Cambias más de piba que yo de mechero. Cantaba haciendo referencia a las diversas relaciones de Alberto Caballero con actrices del reparto. Alberto primero estuvo con María Danes y luego se casó con Vanessa Romero, pero es que actualmente está saliendo con Miren y Varguren, una de las últimas incorporaciones de la que se vecina. Alberto ha salido un poco a su tío. Hay más de lo que parece en este bloque de pisos. Llegados al punto en que las ficciones españolas, en su variante más cómica, exprimían siempre los mismos puntos de partida, Iñaki, Alberto y Laura Caballero tuvieron la brillante idea de usar uno de los más famosos emblemas de España y extraer de este una inagotable fuente de comedia, la comunidad de vecinos. Esos 30 años perdidos sin oficio ni beneficios, esas parejas fracasadas, esos hijos respondones y absolutamente aborrecibles, ese videoclub de tertulianos de la cultura freak. Al igual que la novela picaresca, fue tomada broma por una inmensa mayoría de los españoles, maltratada por una cadena y por su productor, cuando en realidad representaba como ninguna a la calaña y el bajo calado intelectual de nuestra sociedad, sus intereses, desviaciones varias, tendencias al engaño o la pauta para buscar cómo vivir de la mejor forma posible con el menor esfuerzo propio. Pero sin duda, se trata de una de las mejores series que se han visto en España, pura comedia con unos guiones llenos de chispa y agilidad. A mi parecer, muy por encima de la que se avecina. ¿Y a ti? ¿Cuál es el proceso de trabajo que ha salido? Aquí en Sonorán, Vocal Factory Junior, representando ¿Qué pasó? Y muchísimas, muchísimas gracias a mis Patreons, Marta P, LexCross, Oysterismo y London Reviews, Juan Omeba, Xusco López, Íñigo Cenozuarte, Pablo Gil, Paimey, Miguel Pusquets e Ignacio Moreno. ¡Os quiero muchísimo!